Hola Llegamos Pero primero, para este video lo que vamos a hacer es arreglarnos esto Nos pusimos modo arregladas del cabello porque va a ser mucha calor No tenemos ventilador, no es que no sirva sino que el audio se termina escuchando mal y bueno Cosa es, vamos a arreglar nuestro cuarto, además de arreglarlo, decorarlo Tengo 19 años y durante todo ese tiempo nunca me había puesto a ponerle mi estilo a mi cuarto Cosa que pues tal vez estuvo mal porque uno se siente diferente cuando congenia con sus vibras que hay en su cuarto Pero yo cada que entraba a mi cuarto, bueno había veces que ni siquiera quería entrar porque no sé No me sentía, no me sentía bien, no me sentía yo, me sentía rara y dije sabes esto tiene que cambiar Vamos a arreglar nuestro cuarto y ponerle nuestro estilo, nuestro toque para que nos sientamos más acogedores, acogedoras en nuestro lugar seguro Porque se supone que el cuarto debe de ser tu lugar seguro y el mío no lo era Entonces pues vamos, o sea si ustedes se fijan las paredes no hay nada más que tengo un póster de Stranger Things y unas flores de cuarto de primaria Miren, mandé a pedir unas, mandé a pedir unas cositas Estas me las regalaron, estas me las regalaron, son luces LED Y evidentemente, a ver, ya las abrí para checar que funcionan Este, tiene esta cosa, el enchufe Esto, bueno estas luces las voy a pegar con otras que ya tenía Esto que vamos a ocupar para pegar, son como cuadritos doble cara como nosotros Doble cara para pegar a la pared, no sabemos que tan resistente sea esto a nuestra pared Tenemos este control que venía con las luces Pero como no tenemos la pila, lo vamos a hacer de nuestra aplicación que descargamos Y las luces Hice todo un revoltijo Las cositas que compré para esto es Es este paquete que mandé a pedir Que me salió todo gratis Por Tebu Tenemos esto, es un jarrón de corcho Creo que si se dice, el pizarrón de corcho No es tan grande, pero para poner ciertas cosas para recordar O sea, para poner recordatorios Yo creo que nos va a venir muy bien También tenemos estas mariposas Que son como tipo espejo O sea, no, no es espejo como tal Pero, pero son como que dan esa ilusión De que es como, si fuera un espejo también Las vamos a pegar Tenemos estas cosas Son como casi posters, imágenes Para nuestra habitación Es como pintura al óleo Y son como paisajes Bueno, son paisajes Son como atardeceres, paisajes, noches Y todo Esto es lo que más me emociona Porque son demasiados Y siento que Que son nuestras vibras, ¿saben? Entonces Me gusta Estos son, a ver A ver Estos ya venían rotos No tan rotos, pero sí rotos Estos son posters Tarot, no sé Pero van a ir pegados En nuestra pared O sea, todo Van a ir pegados En nuestra pared Esta es para sentirnos rodeados De algo De lo que somos nosotros Por ejemplo Un chale Esta es mi compra Mi regalo Que más me emocionó Porque de verdad Se siente tan bonito Esto que se me cayó Que no me acordaba Que se me había caído Pero estas son hojitas Creo que se les llama Teléfono A esto Hojas de teléfono La planta Este Y son de decoración Y por último esto Esto nos va a ayudar A pegar nuestras luces Es cinta doble cara Vamos a arreglar Y ustedes van a ir viendo Ese proceso Como Como es Como uno se estresa Decorando su cuarto Poniéndole sus vibras No sé No sé No sé Pero bueno ya Estoy muy emocionada De verdad De verdad estoy emocionada Me está pasando Pero no menos importante Es que también vamos a cambiar Nuestras sábadas Va a ser ahora Un color Un color Un café Oscuro ¡Suscríbete! 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 Miren como quedo, pues no se te va a dar esas espinas, pero miren como quedo, ya bien todo el polvo que salió, eso solo quiere decir una cosa, y es que es la primera vez que limpio mis paredes, pero miren, se ve limpio, se ve más fresco Vamos a colocar primero lo que son las luces LED, y vamos a empezar con esto, que es lo esencial que lleva la corriente a las luces Son las 5.49, vamos a ver cuánto nos lleva Vamos a empezar, vamos a poner esto en esto, aquí atrás Y aquí va lo que le pasa Vean, todas unas eléctricas Esto va a ir aquí, ahorita no lo he despegado, pero sé que, o me imagino que esto va aquí Y... a ver Lo vamos a conectar yendo hacia arriba Y vamos a subir todo, todo, todo lo más posible Ya, yo creo que ya Está bien, así No es mucho, pero me siento orgullosa de mi gran trabajo Que es poniendo esto A ver Este es el inicio De algo chido Aquí tenemos nuestro primer aro Aro, círculo de luces LED Y ya está Esto Uy, a ver A ver Ah, como Eso Esto lo vamos a subir Lo vamos a subir y vamos a empezar a pegar de aquí para allá Qué difícil y caloroso es esto Ah Recuerden, eran las 5.49 Cuando les enseñé el reloj Ya casi oscurece Y nosotros llevamos esto Esto es nuestro gran progreso Y nos falta un montón todavía Nos queda esto también Nos queda esto Y otra parte Que es esto Son las ¿Se acuerdan que les había dicho que eran las 5.49? Ha pasado solamente una hora Y en esa hora llevo esto Vamos a apagarlas Y vamos a cambiar el color A ver cómo Cómo se ve Aquí están las luces Y le ponemos Está en azul Se le ponemos Como rosa Mira Qué hermoso Naranja Naranja Se parece rojo Pero se ve naranja Sí se ve naranja Pero en la cámara se está viendo roja Amigos Ya Me estresé Ya no puedo No puedo ahorita Necesito comer Porque no he comido Y ya estoy de muy mal humor Porque si no me sale De hecho algo Que me está siguiendo choco Estoy frustrándome demasiado Entonces Eso significa que quiero comer Porque no he comido Entonces bajaré a comer Bajaré a comer Y yo creo que A ver si continuamos el vlog Más otro rato O mañana Quién sabe Pero ya ahorita ya está Oquiculeciendo Entonces voy a ver si lo continúo Hasta que voy Que acaba el día ya También en cuanto Me encanta Pero nos falta La cama Y las paredes Pero bueno Se ve chido Miren Se ve padre Vamos a cambiar la sábana Aquí está nuestra cama No sé si se vea bien La iluminación Pero así lo dejaremos Porque el otro Me causa Ansiedad Miren Miren Bueno se ve normal Pero Ya Me encanta Si se fijan Esta ya es Un gris Pero es gris Más claro Que este Recuerdan Que hace unos días Le puse que me emocionaba Mucho estos Que eran mi compra favorita Vamos a pegarlo Vamos a empezar Muy feliz Muy feliz Por mi compra Pues aquí está Les enseño bien Para que vean Como quedó No quería dejarlos Así solamente Así solamente Sin que me vieran Poner una última cosa Así que Reserve Esto ¿Saben qué es? ¿Se acuerdan? O les refresco La memoria ¡Buf! ¡Ah! Mandé a pedir Unas cositas Ya saben Esto fue lo primer Esto fue lo primerito Que se nos cayó Cuando abrimos Nuestro paquete Han pasado Cuatro días Cuatro días No perdón Cinco Miento Ayer grabé Pero Medio puse Estas cositas Y se me descargó La cámara Entonces ya no pude Continuar Y bueno Bueno Esto fue La primera cosa En cada Dice Y va a ser Lo último Que pongamos Para finalizar Nuestro cuarto Que tan fácil Sea que se quede El tiempo Los voy a acercar Los chines Me dicen ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? A ver Permítanme Esto ya no es Estética Con esto llevo Creo que Cuatro o cinco años Pero ya Es hora de decirle Adiós A las fijas cosas Y hola A los nuevos caminos A ver Estamos enfocándonos Exactamente Así somos Somos nosotros Nos vemos Último día Ya 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 terminó La guerra Ya Cinco días Nos llevamos Días donde Ni siquiera Hicimos nada Pero bueno Ya está todo Finalizado Y nos vemos En otro video Ya salimos Grandes cositas Y más videos Aquí en YouTube Más producidos Con cámara Porque ya no vamos A grabar con el celular Que no tenemos espacio Pero bueno Se cuidan Y después Y bye Y Y Y Gracias.